Hola que tal mis amigos, como están? Saludos a todos ustedes, bendecido día para todas las personas quienes vayan a estar viendo este video voy a cerrar mi vidrio que hay mucho ruido hoy voy manejando solo, no llevo absolutamente nadie porque es una emergencia y la verdad es que las emergencias, no es por algo que se llaman emergencias no avisan pues, todos los chicos estaban ya grabando en otro lado, yo estaba por ir porque querían reunirme con el albañil recibí una llamada de doña Lorena, diciéndome que don Ángel está muy mal de salud el cáncer está demasiado fuerte, sus tumores crecieron y ya no he grabado porque ya no habían mandado ayuda hasta ahorita pues don Fulgencio y su esposa pues mandaron pero más que todo pensaba ir el día de mañana pero me tocó ir hoy, pero lo sacaré de Patulúl para llevarlo a la ciudad capital de Guatemala verdad, entonces por eso es que yo voy solo rápido, lo más rápido que se pueda pero siempre precavido, verdad yo siempre voy precavido con mi cinturón todo, con mis papeles en orden, solo la licencia me falta pero ahí este mes lo vamos a sacar ahorita estamos saliendo aquí de San Lorenzo me hubiera gustado antes decía yo que iba a tener una pimpo ambulancia y en realidad pues estamos cumpliendo esa función, verdad y solo me falta ponerle la sirena nada más pues estamos aquí entrando a la casa de don Ángel voy a dar la vuelta bueno pues hoy sí me va a tocar grabar y manejar pero ahorita vamos hola 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 ya si quieres lo cargamos o hola hola ¿Tantía solo Valentín o te ayudo? Voy Voy Tranquilo don Ángel ¿Qué tal? Ahí estamos a la orden, vamos Bueno, gracias Pobrecito don Ángel Doña Lore Llevan todos los papeles De PIDEL Mascarillas Yo digo que a este lado Si, está bien Tranquilo don Ángel Todo va a estar bien don Ángel, no se preocupe Aquí adelante vayas doña Lore Ok, está bien, muchas gracias Llevan la hoja de ingreso o no? No, solo su carnet, él tiene cita abierta Oh, tiene cita abierta Bueno, vámonos pues Si quiere pues, si les hace estorbo las cosas, colóquenlo ahí al fondo No, no hay problema No hay problema Para que no les haga estorbo, menos calor Entonces nos hemos detenido un momento Acá en la autopista, verdad Aquí él coma algo Un poco Y estamos acá con doña Doña Lore ¿Cómo está la situación? Yo lo estoy grabando aquí porque un minuto nada más Ya, ya, ya no En el tráfico y en el ruta ya no se puede grabar Si, pues viera de que tenemos más del mes en que él se nos pone grave, verdad Y entonces lo hemos sacado, ahí sí que con la doctora de cabecera de él también Con la audiencia Y pues nos ha dejado también medicina, aparte la que ha estado tomando, verdad Que se ha estado gastando semanalmente con todas las demás cosas, verdad Pero últimamente él ya tiene casi 20 días de sufrir del nervio asiático de la pierna derecha Esos son unos dolores que él agarra, verdad De dolor fuerte Que pues, como lo mencioné la otra vez Tuve la necesidad de aprender con él mismo a inyectarlo, verdad Para inyectarle yo la medicina para el dolor Ahora pues, hace el 19 de este mes fuimos al INCAM Fuimos al INCAM Y explicamos la situación de él que está viviendo, verdad Fuimos a cuidados paliativos Y pues, el doctor dijo de que Si está bien todo lo que se le ha hecho y puesto, verdad Pero de que tampoco se puede estar Inyectándole más cosas Inyectándole, porque como él ya no tiene muchos Defensas Mucha carne en las nalgas Entonces, él dijo que suspendiáramos esa medicina Y que él iba a dejar nuevamente para dolor Y lo que le dejó, pues gracias a Dios Le ha ayudado un poco Pero sin embargo el dolor es fuerte Él ya no puede comer bien Porque ya el tumor de la boca Ya se le agrandó Tiene los dientes casi por un lado La saliva no la aguanta a tragar Se ahoga Se asufoca mucho Se cansa Sí, pa' Tantito camina Y él quiere que se siente O algo así Sí, pa' Tuve la necesidad de comprarle un bastón también Sí Por lo mismo en la pierna Ayer se nos puso grave nuevamente Va a ir a la familia de él Y pues decidimos hoy, verdad Con siempre la ayuda de Dios Han ido a orar y tantas cosas, verdad Pero llamamos para el Roosevelt Y la señorita del Roosevelt Dijo de que lo trajéramos de emergencia para acá Bueno, entonces va Ahí está, gracias doña Lore Solo un minuto Don Ay, ya no Don Ángel Sí, güey Le creció más, verdad Sí, mira, está donde llegó Ah, por dentro también Sí, casi me escapa de aquí Y después a la ciudad Ya no puedo comer ¿Ya no? Ya no pego fuerza No respiro Sí, güey Sí, déjalo aire A veces me cierra cárcelo por la nariz, güey Pues no voy a poder comer Sí, pues Pero yo sé que en el nombre de Dios lo voy a lograr ¿Verdad? ¿Va que sí? Sí Yo también estoy 100% seguro que usted se va a recuperar Sí, yo no voy a dejar vencido Bueno, entonces no vamos a platicar mucho Porque como es de emergencia estoy grabando acá Porque obviamente ustedes saben Y también necesitan saber Y nosotros ya estamos acá en la ciudad capital A pesar del tráfico Nosotros ya estamos acá Un poquito complicado manejar Pero ni modo, ¿Va? Es lo que toca Estamos a punto de llegar al Hospital Nacional Roosevelt Vamos a ver Está lloviendo Ahí está llegamos, bendito Dios A ver qué pasa Gracias, güey Ahí está ¿Llegamos, don Ángel? Ya, güey ¿Casi va? Sí ¿Ya no me conoce usted a mí? Puro pelón ando yo Sí, hombre Cabeza bombilla Me díganos para todos ¿Eh? A la hora A ver A ver ¿Por qué me dirán así? No sé, yo llegamos Está joven Sí Allá se quedó un Ángel Miren, mi amigo Una gran tristeza Sinceramente yo no he hablado mucho Porque me da Mucha nostalgia Y mucha tristeza A ver A don Ángel En esta situación Ya son Más de 12 años de lucha Aquí luchando en el canal Dos años ¿Verdad? Ya se había recuperado De ahí volvió a caer Qué complicada la vida de él Pero ni modo, ¿Verdad? Dios Hasta ahorita estoy entrando, miren Para todas las personas Quienes desde hace años No han visto el Roosevelt Así está actualmente Es lo último que hay El Roosevelt Y el San Juan de Dios Es lo último que hay en Guate Ahí sí que si no se compone uno aquí Creo que ya no hay para dónde más Entonces, la atención Algunos han dicho que es mala Y en el caso de un Ángel Pues lo han tratado muy bien No sé Aquí me quise haber traído A don Manuel Bueno, mis amigos Ya me encuentro Aquí, ¿Verdad? Y muchas gracias a las personas Quienes Van a Vayan a apoyar A don Ángel La verdad es que el día de hoy Yo lo digo personalmente Que yo lo veo en persona Él viene muy mal de salud ¿Verdad? Después de que lo grabé Allá en autopista Cuando estaba comiendo algo Él se puso bien malo Él definitivamente Le cuesta, le cuesta Pero bastante respirar ¿Verdad? Y eso es muy delicado El tumor Yo creo que ustedes Lo alcanzaron a ver también El que tiene acá Se le creció también Por dentro Y eso ya no Le está Le está Es un obstáculo Para que él come Y respire también ¿Verdad? Entonces Ahorita Lo llevaron Ingresó de emergencia Ya lo echaron A la A la camilla Y pues a ver Que Que va a suceder ¿Verdad? Yo voy a estar acá Unas dos horas O tres horas más O hasta que doña Lore Me diga Mire joven Nos vamos a quedar Entonces me tengo que retirar Con su hijo Y la hermana de don Ángel Y Me comentaba Yo siempre he estado Al pendiente ¿Verdad? O sea que no haya grabado No significa que no No esté al pendiente Hemos estado al pendiente De él Y doña Lore Doña Lorena Me dice que se han desvelado En repetidas ocasiones Con él Incluso han llamado A la familia Que yo me perdone Con lo que vaya a decir Pero Muchas veces Se han reunido en casa Porque ya piensan Que es el último día Y pues Él ha luchado Y como él dice Que no se va a dar por vencido Y pues así ha sido ¿Verdad? Él no No se va A dar por vencido Son dos Imagínense ustedes Doce años De De estar luchando Con esto Es bastante duro Y esta vez Pues Tanto Él ha recibido Bueno La última vez Recibió Más de 30 mil Quetzales El cual hace Como unos 20 días Yo le pregunté Que como estaban De enero Y me dijeron Que todavía Tenían 20 mil Entonces Solo se habían gastado 10 pero Con todos los viajes Comida Que se han dado Pues así La medicina O sea Se han alivianado Bastante con la medicina Que les ha dado Pues acá El Roosevelt Entonces No Porque esa medicina Es súper cara O sea 5 mil dólares Dice que le está costando La pastilla De las quimioterapias Entonces Imagínense Reunir toda esa cantidad De dinero Ja Pudo haber sido duro ¿Verdad? Pues ahora Pues solo Solo como Tranquilizantes Para él Vitaminas Leche De todo Para que él se mantenga Así sanito Más sin embargo Él ha tenido Su recaída ¿Verdad? No está de más decir Porque desde que Nosotros dos años Tenemos ahorita De que nos Agarramos el caso Y Han sido dos años De lucha Yo Hasta perdí La cantidad de veces Que he venido aquí A las vía capital Con él Y me gusta venir Le estaba diciendo yo a él A mí me encanta Viajar aquí a Guate Me gusta Peor si Más si tengo Alguien Me gusta Me gusta Me gusta Servirle a la gente Me encanta Venir Y No sé Y ahorita Pues O el demás Me duele Pues obviamente Dejar a Katy Me gustaría Haberla traído Pero Saben que Tenemos que Generar otros videos Si no ¿Cómo le vamos a pagar A los chicos? Si no No se puede ¿Verdad? Y agradecido Con los chicos También Quienes siempre Nos han apoyado Y a la gente También Que A veces Les molesta Cuando no estamos Pero si no estoy Es por esto Y muchas veces También tengo Mi vida personal No crean que Yo no jodo Yo también Voy a molestar ¿Verdad? Bueno Entonces Nos despedimos Les voy a contar En un momento Que le van a decir A un ángel A las personas Quienes Puedan Y quieran Orar por él Pues está muy bien Muchas gracias Se lo voy a agradecer Demasiado ¿Verdad? Y a los que no Y a los que critican Pues bienvenidas A su crítica También Y gracias Por ver Nos va Mucha Entonces Me despido Voy a ir a ver Que como por ahí Adiós Ah y por cierto No sé si ya observaron Mi nuevo look Hoy ya no soy Tan cabeza de huevos Soy más como Cabeza de ayote Tal vez O sea No soy Tengo Algo negrito acá Ya me está creciendo Me lo corté así Yo siento que me va Más así Que como Anteriormente Con esas grandes rayas Me decía la gente Que me veía informal Pero saber ¿Verdad? Opinen ustedes Y nos vemos En una próxima